Continuando con la explicación del chico de Smate de cuarto grado Mi asistente vamos a explicar el numeral 3 que tiene que ver con el 3.8 Auto evaluación de lo aprendido Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Así como también mi asistente De que se vayan suscribiendo lo que es al canal Rugama El canal de los guanacos como decía mi abuelito por ahí Y que le den like a cada uno de los videos Para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma Ahora, resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada De acuerdo a lo que aprendiste Como por ejemplo, si nosotros podemos desarrollar el numeral 3 Que serían cada uno de estos literales Vamos a marcar la X aquí donde dice que si lo pudimos hacer De lo contrario mi asistente, lamentablemente Vamos a marcar la X aquí donde dice que no verdad Ahora, si estuvimos cerca de contestarlo Entonces venimos nosotros y vamos a marcar la X a donde En donde dice podría mejorar Ahora, y si queremos poner un comentario Pues lo podemos hacer, no hay ningún problema Ahora, venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera Como por ejemplo, nos dice en el numeral 3 Nombro cada uno de los cuadriláteros O sea que quieren que coloquemos como se llaman cada uno de los cuadriláteros Que tenemos ahí Como por ejemplo, el que tenemos acá mi asistente Nos vamos a dar cuenta de que nosotros aprendimos De que un trapecio es aquel que tiene un par de lados opuestos paralelo En este caso, este lado Su opuesto es este Y es paralelo Porque por más que se prolongan Nunca se van a intersectar Por esa razón A este se le conoce con el nombre de trapecio Y vamos a ponerlo por acá Ahora, el que tenemos acá mi asistente Nosotros aprendimos de que Si los lados opuestos son paralelos O sea, este, su lado opuesto es este Y es paralelo Porque por más que se prolongan Nunca se van a intersectar Luego, este, su lado opuesto es este Y son paralelos Porque por más que se prolongan Nunca se van a intersectar Entonces, a este se le conoce como paralelogramo Entonces, vamos a poner acá Paralelogramo Ahí lo tenemos mi asistente Ahora Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y nos vamos a dar cuenta En el que tenemos acá Nos vamos a dar cuenta Mi asistente De que Según los chicos Van a ver allá en su casita De que nosotros Aprendimos De que El cuadrilátero Que tiene todos sus lados De igual longitud Ojo lo que estoy diciendo El cuadrilátero Que tiene todos sus Sus lados De igual longitud O sea Que miran igual Y nos vamos a dar cuenta De que Este Es igual con este Es igual con este Y es igual con este Ajá Se le conoce Con el nombre De rombo Y la característica Del rombo Es que Son que Bueno Son dos Sus ángulos opuestos Son de igual medida Ojo lo que estoy diciendo Sus ángulos opuestos Son de igual medida Entonces Este ángulo Su ángulo opuesto Es este Y es de igual medida Nos vamos a dar cuenta De que miden 90 grados Mientras que Este Su ángulo opuesto Es este Y es de igual medida Que también mide 90 grados Ah Entonces Este que tenemos Acá mi asistente Podemos llamar Nosotros Que es un rombo Bueno Ya que Tiene todos sus ángulos De 90 grados ¿Verdad? En este caso Si nosotros observamos Bueno Dijimos de que Sus ángulos opuestos Son de 90 grados 90 grados 90 grados Su ángulo opuesto Es de 90 grados 90 grados ¿Verdad? Ahora Y un rombo Que tiene todos Sus ángulos De 90 grados Según el que tenemos Acá Se le conoce ¿Con el nombre de qué? Se le llama Cuadrado Eso significa Que este sería Ya sea un rombo O Cuadrado Como los chicos Quieren llamarle Allá En su casita Ahora En el caso Que tenemos acá Mi asistente Nos vamos a dar cuenta De que El que tenemos acá Es que Es un Bueno Podemos llamarle A este Bueno Nosotros aprendimos De que Un paralelogramo Es aquel De que Sus lados Opuestos Son de igual Longitud ¿Verdad? O sea que Este Su lado opuesto Es este Y es de igual Longitud Así como también Este Su lado opuesto Es este Y es de igual Longitud ¿Verdad? Ahí lo tenemos Y sus ángulos Opuestos Son de igual Medida ¿Verdad? En este En este caso Este Su ángulo Opuesto Es este Y es de igual Medida Así como Este Su ángulo Opuesto Es este Y es de igual Medida Eso significa Mi asistente Que nos vamos a dar Cuenta Entonces De que Acá Tenemos Lo que es Que Acá tenemos Lo que es Prácticamente Un Que Un Paralelogramo O También Los chicos Le pueden Llamar O Rectángulo O Es un Rectángulo Cualquiera De las dos Mi asistente Es válido O es Paralelogramo O es un Rectángulo Ahora Y en el caso Que tenemos Acá En el literal E Según lo que Nosotros Observamos Nos vamos a dar Cuenta Chicos y chicas De que Tenemos Lo que es Prácticamente Que mi asistente Nos vamos a dar Cuenta De que aquí Tenemos Lo que es Un que Un rombo Es Un Rombo Ahora Como lo pudimos Hacer mi asistente Entonces vamos a marcar La X Aquí donde dice Que si Lo pudimos Hacer Bueno pues Te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chau 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 Chau